En México ya son 15.529 casos confirmados de COVID-19, de los cuales hay 5.009 activos y 1.435 defunciones de las que se reportan hasta este lunes, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía. Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, se encuentra estable tras dar positivo a la prueba de coronavirus SARS-CoV-2. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado repartirá 32.222 créditos de un monto de 1.814 millones de pesos en beneficio de trabajadores pensionados y jubilados, informó su director general, Luis Antonio Ramírez. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no le gustó el modito en el que el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo pactaron el otorgamiento de créditos hasta por 12.000 millones de dólares para apoyar las cadenas productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas que padecen la contingencia por COVID-19 en el país. Autoridades de Beijing y Shanghai reportaron el regreso a clases de miles de estudiantes de los niveles básico y medio superior a medida que las restricciones por la transmisión de COVID-19 disminuyen en toda China. El primer ministro Giuseppe Conte indicó que Italia está lista para aliviar las restricciones relacionadas por el coronavirus a partir del 4 de mayo, para que los ciudadanos puedan retomar algunas de las actividades poco a poco. El primer ministro británico Boris Johnson agradeció este lunes a los ciudadanos los esfuerzos para hacer frente a la pandemia de coronavirus COVID-19, pero afirmó que el Reino Unido debe seguir el confinamiento hasta tener claro el control del avance de la enfermedad. Notimex, comunicación global.